Los apartamentos acuarios se hallan a 10 minutos a pie de la playa y del paseo marítimo, en la localidad costera de Torre del Mar. Todos son prácticos y cuentan con aire acondicionado y un balcón. Los apartamentos acuarios disponen de cocina independiente con vitrocerámica, microondas y nevera, un salón con sofá y un baño privado con bañera. Además, tienen lavadora, televisión por cable, ropa de cama, toallas y utensilios de cocina. Pueden ser de uno, dos o tres dormitorios. Los apartamentos acuarios se encuentran a pocos pasos de bares y restaurantes. El campo de golf Baviera está a 2,5 kilómetros y el centro de Vélez Málaga, a 10 minutos en coche. El Museo del Azúcar se halla a 50 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Peros de Oferta ingresando a hoteles en tv.com